Torta ahogada de camarón y almejas ¡Mmm! ¡Qué rico! Para preparar esta receta, los ingredientes son Una lata de chunqui de almejas estilo Nueva Inglaterra Campbell's Cuatro bolillos salados 400 gramos de camarón cocido Dos chiles chipotle de lata Un aguacate en rebanadas Media cebolla morada desplemada en julianas El día de hoy me voy a mi Guadalajara hermosa a la Perla Tapatía A presentarles una torta ahogada de camarón Por supuesto con chunqui de almeja estilo Nueva Inglaterra de Campbell's Bueno, esta receta es diferente pero va a estar maravillosa Así que pongan mucha atención Lo primero que vamos a hacer es agregar nuestro chunqui de almeja Aquí a la licuadora Eso es Perfecto Y aquí mismo vamos a agregar El picante Vamos a agregarle unos chipotles Que tengo yo de este lado ya Dos chipotletos Ahí están Y ahora sí vamos a licuar Vamos a licuar bastante bien Perfecto Eso es Ya está casi listo Y ahí está Bueno, ya quedó listo Y ahora lo vamos a verter En mi ollita que ya tengo previamente caliente Vamos a agregar toda esta cremita Todo este chunqui de almeja estilo Nueva Inglaterra Que bueno, va a quedar deliciosa Y es una nueva versión de la torta ahogada Para que pongan mucha atención ahí en sus casas Vamos a retirar la licuadora La vamos a poner de este ladito Que esté bien limpia nuestra cocina Ah, mira que bonita vajilla No me había dado cuenta De seguro de Santanita Bueno, vamos a calentarlo muy bien Y ahora vamos a cortar nuestro bolillo por mitad Por mitad, pero no todo No hay que llegar al fondo Hay que cortarlo con mucho cuidado Y hay que quitarle todo el migajón Que viene siendo el almidón Hay que quitarlo Quitarlo lo más que podamos Eso es Perfecto Y ahora qué es lo que vamos a hacer Lo vamos a rellenar de camarón Si usted no lo quiere rellenar de camarón Pues ahora sí agréguele carnitas Lo que usted quiera Se vale jugar en la cocina Agregamos bastante camarón Que se vea que es abundante No hay que hacer codos ni tacaños en la cocina Ahí está Y lo vamos a reservar de este lado Este almidoncito lo vamos a tirar a la basura Y bueno, de este lado Yo tengo mi aguacate Lo vamos a partir por mitad De esta manera Eso es Ahí está ¿Y qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer Voy a retirar el hueso de esta manera Muy sencillo Golpeamos Quitamos con la mano Y listo A la basura Vamos a partir Las esquinas Para quitarle nuestra cáscara Es Cuando usted vaya Ahora sí A seleccionar las verduras Es mejor que lo pida Rayado el aguacate ¿Qué quiere decir rayado? Que no es ni maduro Ni muy maduro Ni muy verde Que está en su punto Y va a poder retirar la cáscara Así de fácil Ok Ahora Vamos a cortar De esta manera Eso Ahí estamos Y vamos a empezar A rellenar nuestra torta También con aguacate Bastante aguacatito Que se vea Esa mezcla de colores Que se ve bueno Divino Y a mí también El aguacate me encanta Porque aparte De que tiene muchísimos antioxidantes Bueno Son grasas naturales Que ayudan a nuestra piel Vamos a montarlo De este lado Y ahora sí Vamos a agregarla Y vamos a bañarlo Bastante bien Que se vea Que se vea Que también tenemos Bastante Bastante salsa Así es Y a toda la gente Cuando venga acá Guadalajara Les recomiendo Que pruebe Las tortas ahogadas Que bueno Es una maravilla Y una delicia Y con Campbell's Obviamente Que nos simplificamos La vida Pues que mejor Y para finalizar Vamos a agregarle Poquita cebolla morada Para darle sabor Y ese toquecito de color Que no puede fallar Bueno Y esta receta Ahora sí Está lista Ya vio que fácil Es cocinar con Campbell's Espere la próxima receta Que esto cada vez Se pone más bueno Hasta la vista Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video